La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado sesionará el próximo jueves 28 de marzo en Ciénaga Magdalena. La deforestación, el desvío del cauce a terrenos de particulares y la siembra de alevinos serán tratados por el gobierno, por senadores, autoridades locales y comunidad. El objetivo central es salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Vamos a discutir en presencia del señor Ministro de Agricultura y de Medio Ambiente, la problemática de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la problemática de la erosión costera para el litoral atlántico y pacífico y un proyecto de ley que es convertir a Ciénaga Magdalena en distrito especial.